¿Cómo, Juan? Sí, dice Riddick, a mí me pasó lo mismo. Yo creo que es una de las historias, no de la línea principal, es una historia secundaria, pero que tiene que ver con la línea principal. ¿Sabes? ¿Cómo Juan? ¿Cómo? Las empresas de cine y televisión pierden 17.000 puestos de trabajo en agosto mientras el impacto de la huelga afecta a la fuerza laboral de Hollywood. La Oficina de Estadística Laboral del Gobierno de Estados Unidos publicó la cifra en el informe de empleo de agosto. Pero yo quiero hacerme los piratas. Seguro, Riddick, que hablas con un personaje, le dices oye, que yo trabajo para esta gente, pero si queréis trabajo en plan doble. Porque eso ya pasaba en Fallout 3. Así que seguro que se puede. No hay ningún problema. Yo les acepté para quitarme un problema momentáneo de encima. Eso va a pasar muchas veces en el propio juego, de estar cambiando de una facción a otra, ¿sabes? Pero es que ya me estaban dando mucho por culo, tío. Estaba yo visitando cualquier planeta y me estaban escaneando todo el rato, tío. Y digo, a tomar por culo ya, hombre. Pero, en fin, hablando de tomar por culo, 17.000 puestos de trabajo perdido. El empleo de extractor de la información cambió poco en agosto. Menos 15.000. Dice poco, tío. Dentro de la industria, el empleo de la industria cinematográfica y de grabación de sonido disminuyó en 17.000 personas, lo que refleja la actividad huelguística. La pérdida de empleos continuó en el sector de las telecomunicaciones, otros 4.000 menos. Pues, ¿qué hacemos a esto, tío? ¿Esto es culpa de los huelguistas? ¡Ojo! Y lo digo mil veces. Los guionistas de videojuegos también están allí metidos. Lo que pasa es que no se habla de ello, ¿vale? ¿Es culpa de los huelguistas? ¿Es culpa de las empresas? ¿Warner, Disney, Netflix y todas ellas? Johnny dice, apenas conseguí el traje de las mantis y su nave. Yo he visto justamente hoy el vídeo este de Oscar Wana que hacer como el tutorial y me lo veré luego e intentaré conseguirlo. ¿Por qué? Porque es fácil de cogerla y, bueno, pues ya tienes otra nave. Que la nave básica es una mierda para el combate. Para ganar un combate de dos contra uno es una cuestión casi de suerte, tío. Literal, ¿eh? Y como la nave tenga más de tres niveles por encima de la tuya, súper jodido, tío. Pero, bueno, esta gente está súper jodida, tío. Yo no sé a dónde va a llegar esto, tío. De verdad que no sé a dónde va a llegar esto, tío. Ya no sé... Porque, claro, siempre tiene lo mismo. Estoy a favor de que los trabajadores luchen por sus derechos. Obviamente estoy a favor. Pero las empresas... Pero están luchando por unos derechos y se están perdiendo muchos puestos de trabajo. Muchísimos, tío. Porque eso es lo de... Eso es lo de... Lo de agosto. En julio... No sé si fueron 9.000 o por ahí también, ¿sabes? ¿Qué hacemos con esto, tío? Es que no sé qué decir. Obviamente, muy triste por la pérdida de trabajo. Obviamente, pero... ¿Qué decimos? ¿Quién tiene razón? Yo creo que todos tienen razón. Que soy un... Sí, claro. Soy una patata. Soy un saco. Soy una cosa horrorosa. Muchas gracias, Nicolás, tío. Gracias por el apoyo. Estoy en la facción de Neón. ¿Es corporativa? Todo con sigilo. Sí, no. Yo estoy... Yo llevo, no sé, siete u ocho horas jugando. Ya sabes cómo juego. Yo juego una hora y media, dos horas. Os lo dejo. Muchas gracias, Nicolás, por el apoyo. Que soy un... Una patata. Soy un saco. Soy una cosa horrorosa. Yo estoy convencido de que el GOTY tendría que ser Starfield, tío. La de años de juego que va a dar ese videojuego es increíble, tío. Mientras más te metes en el juego, más ves lo absurdamente complejo y grande que es, tío. ¿No habéis probado estar en un mismo planeta y saltar a varias zonas? Es brutal, tío. Es brutal. Pero bueno, la gente que no lo ha jugado o que lo ha jugado por encima para tirarle mierda, pues... Yo qué sé, tío. No sé... No sé dónde están metidos, tío. Por cierto, las misiones secundarias están muy bien. Mucho mejor es que la de Final Fantasy Ajo. La personalización del personaje muy bien. Me puede hacer el PJ de Rigg la película con sus ojos. Yo creo que ya mismo voy a ir a Sidonia a hacerme la... el cambio de cuerpo y eso. A mí lo de el capitán Patata Pescanova a un juego que le voy a tirar años no me gusta el nombre, tío. Voy a ver si se puede cambiar el nombre o algo. Ratifica a Julio. Spider-Man 2 es lo mejor y tendrá el GOTY ya que los exclusivos de Sony son los mejores para pasártelo y venderlo el día 1 según el Patata. Pues sí. Están con esa mierda ahora en Twitter diciendo que Sony hace los mejores gráficos y eso. Los juegos son una puta mierda, tío. No hay por dónde escogerlo. Pero bueno, hablando de esto, gente. Ya no sé qué decir porque no sé hasta cuándo va a durar esto. No tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido. Porque si bien los huelguistas están haciendo presión a las empresas no creando contenido, habéis visto lo que está haciendo Disney, Warner y tal, están recomprando o pagando los derechos de películas y series viejas para meter más cosas. Pero, Julio, eso no interesa a nadie, hombre. Disney y Warner han pagado los derechos de transmisión de la trilogía de Blade. Por poner un ejemplo, salió hoy la noticia que el otro día salió que Disney las había pagado y las va a meter al servicio. No sé si están ya, pero que le iban a meter y que Warner también los pagó. Así que Warner también va a tener la trilogía de Blade, la de Wesley Snipes. Así que... Bueno. Y esta huelga no sé cuándo debería de terminar ya. Yo creo que las empresas se las suda bastante, tío. Sí, sí. Juanpa, es en... En Cidonia, no. Cidonia, no. La de Atlantis, tío. En la ciudad de Atlantis o como se llame. Enfrente del hangar de la tienda está la cosa esta de cambio de cuerpo y eso, tío. Los que perdieron trabajo o búsquen otro trabajo. ¿Cómo recuperan los trabajadores? Ofertando puestos de trabajo. Juan, si no tiene no tiene mayor historia. Lo que pasa es que esto no le vea ningún sentido. Ojalá todo acabe pronto para todas las partes salgan contentas y con el menor impacto posible. Porque si no, el cine y los videojuegos no sé dónde van a llegar, tío. Pero bueno, vamos a ir con el directo. Dejadme en los comentarios que te decís con mi cine que ofrece esto y la verdad es que yo ya no sé qué pensar. No tengo ni idea. ¿Y tú?